El piloto mexicano Sergio Pérez se dijo listo y comprometido en concretar sus mejores años de Fórmula 1 con el equipo Racing Point, con el que correrá durante la temporada 2019. Estoy listo para dar mis mejores años al equipo y estar preparado para el siguiente paso. Ese es nuestro principal objetivo, manifestó Checo Pérez, quien renovó contrato con esta escudería, que el año pasado fue renombrada por la crisis económica que presentó Force India, precisamente por lo sucedido en 2018. Pérez Mendoza fue pieza importante por dar a conocer los aprietos financieros que obligaron a la venta del equipo indio. Es que el Jalisayen se le tomó más cariño a Racing Point, me involucré mucho con el equipo, con el proceso de administración, nuevos propietarios, etc., así que creía que tenía algo más que hacer aquí y me sentí muy feliz de renovar un año más, señaló en declaraciones al portal Motor Sport. El compromiso con su actual escudería, así como el futuro prometedor, fueron factores para que el mexicano rechazara otras ofertas como un posible regreso a MC Laren, escudería en la que corrió en 2013 sin el éxito deseado. MC Laren es un gran equipo, le falta un poco de tiempo, pero lo que más me convenció es el futuro aquí, en Racing Point, expresó Sergio Pérez quien corre con Force India desde 2014. Aunque recién a mediados de 2018 fue renombrada Racing Point ante el ingreso del consorcio comandado por Lawrence Stroll, llevo muchos años en este equipo, me siento muy cómodo y veo un futuro brillante, aseguró el piloto tricolor, quien en la temporada 2019 de la Fórmula 1 tendrá como co-equipero al canadiense Lance Stroll. Después de terminar Ocabo en 2018, el reto de Checo Pérez es recuperar el séptimo sitio para ser catalogado como el mejor del resto, con excepción de los dos pilotos de Mercedes, Ferrari y Red Bull, y si es posible conseguir algunos podios que todavía le permitan pelear más allá.